Esperar más. Bueno, son las 6 y media. Empezamos ya ahora nuestro directo, nuestro nuevo webinar de producto de Hero Camp. Soy José Manuel Pérez Prado. También me podéis llamar Josu, fundador de Hero Camp. Y hoy estoy aquí para presentar el nuevo webinar que planteamos. Prácticamente tenemos uno a la semana sobre el producto. Si no habéis estado todavía conectados, podéis verlos, los tenemos todos grabados en YouTube. Y seguiremos, así que estar conectados, porque va a haber mucho entrenamiento en remoto. Nosotros en estos momentos de confinamiento no paramos de entrenar. Hoy estoy especialmente ilusionado de lo primero de tenerte aquí, David, con nosotros. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. David, estoy muy ilusionado porque David, bueno, es entrenador con nosotros en la escuela de Product Management, en este caso en Madrid. Pero no solo eso, sino que también fue alumno, es segunda edición, ¿no, David? Sí. Sí, segunda edición del Product Management en Madrid. Así que luego forma parte de la familia. Siempre le liamos, siempre nos dice que sí. Así que, David, de verdad, muchísimas gracias por siempre estar con nosotros. Y luego, el tema de hoy, especialmente queremos que con esto nosotros queremos contribuir, poner nuestro granito de arena para que en estos momentos de confinamiento, en que muchos nos estamos trabajando en remoto, pues, que lo podamos hacer de la forma mejor posible, ¿vale? Y cómo vamos a poner el foco en cómo trabajar en producto en remoto. David nos va a contar su experiencia. Ellos ya los vienen haciendo desde hace mucho tiempo. Y, como siempre decimos, hoy pretendemos ser útiles, además de seguir hablando de producto. Pero siempre decimos, y lo dice David también, que esto no es dogma de fe. Esto simplemente queremos compartir algunas buenas prácticas que a ellos les están funcionando por si alguna de estas cosas os puede servir a vosotros. Es lo que pretendemos hoy. Así que, nada, yo ya me voy a callar. David, te lo dejo a ti. David lidera el equipo de producto de Market Go. Ahora os cuento un poco más sobre esta empresa, sobre el producto que tienen. Así que, David, todo tuyo. El esquema ya sabes que es, nos cuentas tú al principio y luego dejaremos un espacio al final para preguntas que te quiera hacer todas las personas que nos están escuchando. Bueno, vale, así que yo estaré por aquí contigo, pero ya todo tuyo, David. Muchísimas gracias de nuevo. Pues, nada, vamos a ello. Espero que estéis todos bien, ¿no? Estos son unos días un poco complicados y duros. Y, pues, bueno, pues, aunque no podamos estar cerca, pues, mi más sincero deseo de que todo el mundo esté bien o lo mejor posible. Cuando hablamos de montar este webinar, una de las primeras cosas que quisimos hacer, con toda la humildad, es, ante este upload de contenido y de podcast y de webinars, hablando sobre remoto, pues, queríamos ser, como decía Joshua antes, pues, ser útiles, ¿no? Que hoy, pues, lo que veamos, pues, os pueda inspirar o os pueda, por lo menos, mostrar lo que llevamos haciendo durante muchos años con, pues, cierto éxito y que a partir de ahí, pues, lo podamos hacer dinámico. Me pesa mucho no estar cara a cara y poder tomarnos unas cervezas después, pero, bueno, que conste que queda pendiente para la próxima. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Os pido, te pido solo yo que me confirmes, que se ve. ¿Se ve? Bueno, que me muevo. ¿Se ve, no? Espérate. Se ve. Ahora debería verse la pantalla completa. Vale, pues, perfecto. Vamos a ello. Principalmente el contenido que vamos a ver lo he querido distribuir en un par de bloques porque tampoco tengo mucho conocimiento de no en qué nivel de remoto estáis, pero sí que es verdad que cuál es vuestra experiencia en el modelo, pues, de trabajar de manera distribuida, ¿no? Pues, en cada uno de estos casos. Entonces, vamos a intentar entender un poco cuál es nuestro contexto, qué es lo que hacemos en MarketWay, cómo entendemos nosotros el remoto o el trabajo distribuido. Y luego, el bloque más grande, pues, hablaremos de cómo lo llevamos al día a día. Entonces, bueno, me ha presentado muy bien Josu. Simplemente deciros que lo que es mi puesto y a lo que más me dedico es a la estrategia de producto y luego os explicaré qué significa esto, a llevar el equipo. Y que, bueno, pues, cualquier cosa que necesitéis, ahí tenéis mi mail y mis redes sociales. Lo bonito me lo podéis decir por redes sociales, lo más feo, pues, me lo pasáis por mail. No, es broma. Que, de verdad, que movamos el tema fuera de lo que hablemos hoy, que va a ser un ratito. Y yo creo que esto nos va a dar para mucho más. Y a mí me encantaría saber quiénes sois, quiénes estáis. Seguiros, aprended de vosotros y que lo podamos mover más allá de lo que hacemos hoy, ¿vale? Me imagino que os preguntaréis qué es lo que hacemos. No quiero tampoco venir aquí a hablar de nuestro libro, pero si hacemos producto, pues, entender cómo la cultura de la empresa es lo más importante para definir hacia, pues, cómo hacemos producto y cómo hacemos producto de una manera en remoto, ¿vale? Al final, yo creo que remoto es un detalle de cómo hacemos las cosas y la cultura es algo que lo engloba. Entonces, MarketWoo, MarketWoo es un producto que tenemos el grupo de personas que veis aquí en esta foto. Y cuando me preguntan a mí qué explique qué es MarketWoo, pues, lo explico desde 2 líneas. Una línea más elevada, que es el de la pasión, que es el por qué estamos aquí y es para construir una empresa con una cultura innovadora a través de lo que sabemos hacer bien o más o menos bien, que es crear productos digitales. Y MarketWoo es un producto que estamos haciendo ahora, que es la parte más táctica, que es una solución de SEO, que es la, pues, ofrecemos a empresas de hosting para que se la revendan a sus propios clientes. Entonces, MarketWoo es lo que estamos haciendo ahora. Puede ser que este grupo de gente en 3 años, 5 años, 10 años, no lo sabemos, pues, estemos haciendo otras cosas. Un poco el storyline de dónde venimos, pues, son 8 años ya trabajando juntos, tenemos un modelo bootstrap, va a explicar muchas cosas de lo que diga después. Esto es que no tenemos inversión externa, no tenemos una inversión de un VC, por ejemplo. Tenemos 250.000 clientes de pago, que no usuarios. Y, bueno, pues, ese modelo de negocio con ese volumen de clientes, pues, lo que gestionan estas 13 personas, ¿no? Así que la gestión del trabajo es una parte fundamental para nosotros. Como decíamos, 100% en remoto, desde hace un tiempo. Y, bueno, pues, nosotros entendemos la cultura como nuestro producto. Vamos a hablar mucho del producto, vamos a hablar de gestión de producto, pero nosotros entendemos lo que es este proyecto en sí mismo, pues, como un producto. Y antes de contaros cómo vemos nosotros el remoto, lo que sí, pues, quería tener este disclaimer que lo avanzaba antes un poco, Josu. Recupero un tuit que ponía Vences, que es fundador de Markedoo y CEO, en el que decía, bueno, pues, en este alud de contenido y de webinars y de podcast, pues, hay una delgada línea entre, oye, pues, aportar valor y, bueno, pues, yo creo que alardear, ¿no? Entre lo que cada uno sabe hacer. Pues, nosotros estamos en una situación en la que poder aportar, pero espero venir aquí con un mensaje, pues, un poco humilde. Esto es lo que nosotros hacemos y no es una doctrina. Simplemente espero que eso que os pueda inspirar para cambiar cosas, mejorar otras o incluso simplemente verlas desde una manera diferente. Yo cuando a veces leo libros o veo un manual o me fijo en la gente de Basecamp, ¿no? Pues, que nos inspira mucho, a veces ves una grandísima fricción en aplicar cosas que ellos te están vendiendo o que te están mostrando en tu propio proyecto o en tu propio equipo o en tu propio momento concreto. Y yo creo que la idea de hoy no es esa, sino la idea de hoy es contaros esta historia y ver qué cosas, pues, os pueden aportar valor, ¿no? Y, de hecho, estos días hay un ligero debate entre qué es remoto, qué es distribuido. Los equipos más tradicionales, pues, hablan quizás más de teletrabajo. Y tampoco vengo a solucionarlo, ¿no? Porque ni soy lingüista ni creo que aporte mucho valor el cerrar este debate. Pero sí que cómo lo entendemos nosotros. Porque lo entendemos de una postura, pues, un poco, pues, no sé si diferente, pero alejada de lo tradicional. Lo primero, y como hablaba antes con Josu, nacemos en remoto. Este es José Miguel, el otro cofundador de Marquedú, con una de las primeras versiones. Marquedú nace, pues, en un proceso iterativo de trabajo desde casa, los fines de semana, entre veces y José Miguel. Y eso es lo que nos ha llevado a tener, pues, un ADN de trabajo en remoto. De hecho, en julio de 2019 cerramos nuestra oficina. Teníamos una oficina en Madrid en la que currábamos tres personas. O sea, que a lo mejor el 80% del equipo, el 70% estaba en remoto y nos hicimos tiempo en remoto en aquel momento. Esto lo voy a recuperar. Pero ahora me voy a tres partes o cuatro importantísimas. Para nosotros, remoto no significa trabajar desde casa. A mí estos días, la gente que me conocía, que sabía que trabajábamos en remoto antes de toda esta crisis, pues, nos pregunta, oye, ¿estáis muy acostumbrados a trabajar desde casa? Y la verdad es que no. Esto es un ejemplo de Oscar, nuestro diseñador que vive en Santiago, y de Dani, que es un desarrollador que se fue a vivir a Santiago y se preguntaron los dos puntos. ¿Y por qué nos vamos a, por qué nos buscamos una oficina, ¿no? ¿Y por qué no nos buscamos un coworking y trabajamos juntos? Y lo cierto es que para nosotros el remoto no significa trabajar desde casa. Significa que no hay una decisión corporativa en la que estar en un lugar concreto y que todo el mundo esté obligado a estar allí, sino que en nuestro manual de cultura que podéis mirar en nuestra web, se enfatiza eso, que no tenemos una oficina y que cada uno puede trabajar desde donde quiera. Pues, puede ser desde su casa, puede ser desde una cafetería o puede ser desde un coworking. No somos anti-oficina para nada. De hecho, en el presupuesto de la empresa está liberado un presupuesto para que cada uno, para que la empresa le pague el coworking al que considera que lo necesita. Y, luego, yo he estado, por ejemplo, en algunos casos en los que trabajaba en remoto, pero con horario. Hacía mi propio trabajo y tenía que fichar a las 9 y así trabajaba de manera distribuida. Nosotros no creemos que eso sea la solución. Creemos que hay que trabajar sin horario. Con sentido común, es verdad. Respetamos al compañero, respetamos reuniones externas, pero más allá de eso, que las reuniones es lo de menos, cada uno se organiza como quiere. ¿Por qué? Pues, porque hay gente en el equipo que prefiere trabajar por la tarde-noche, porque hay gente en el equipo que tiene hijos y necesita despertarse pronto y trabajar de una manera diferente o porque simplemente tienes que hacer un recado, ir al médico y sabemos que los horarios de esas cuestiones son mucho menos flexibles, pues, nosotros queremos ser flexibles para trabajar mejor y para vivir mejor. Y, luego, un concepto, un concepto que se viene acuñando ya quizás más recientemente, que es el asíncrono. Y asíncrono significa no estar trabajando uno a uno, no simplemente físicamente, sino en una reunión directamente cara a cara de manera virtual o en un chat en el que hay pregunta y respuesta. Entonces, nosotros no ha sido del cero al uno directamente, pero conforme han ido pasando los años, nos hemos ido acostumbrando a trabajar de manera asíncrona también. Es decir, tenemos la confianza de no exigir a la gente la inmediatez de respuesta cuando estamos hablando en un chat o, sobre todo, reducir la cantidad de reuniones que tenemos uno a uno. Y luego voy a explicar el por qué. Pero, principalmente, es eso, sin horario asíncrono y sin un lugar definido. De hecho, pues, cada uno decide dónde quiere estar. Hay mucha gente en Madrid, pero cada vez hay más gente por Europa y, de hecho, hay una persona del equipo que nunca sabes dónde está. Y así es la manera en la que nosotros lo entendemos. Si os interesa profundizar en cada uno de estos conceptos, este es nuestro manual de cultura que lo liberamos el otro día, pues, lo tenéis en la web. De hecho, ¿qué es lo que ocurre? Vale, vosotros sabéis trabajar en remoto, lleváis 8 años haciendo lo que pasa con esta crisis, ¿no? Con esta situación tan extraña y tan particular que estamos viviendo todos. ¿Y qué lecciones podéis dar? Bueno, yo creo que no podemos dar lecciones. Creo que, digo, o, bueno, nos hemos dado cuenta que nada te prepara para vivir algo así. Y cuanto antes te des cuenta, pues, más preparado vas a estar para, no sé si para solucionarlo, pero para intentar capear las complicaciones que trae una crisis así, ¿no? Nadie de nosotros, por mucho que lleváramos 7 años, estaba preparado para trabajar en casa con los peques, reclamando atención o necesitando cosas, trabajar en casa, pues, con sus compañeros de piso. Las primeras semanas muy pendientes de la información, niveles de preocupación muy altos, familiares que puedan enfermar. Lo cierto es que eso impacta. Y lo que quisimos hacer desde entonces y ahora es pensar que lo primero, pues, son las personas y tratar de empatizar en que es entendible estos días, pues, perder la concentración, que la gente esté mal, que la gente se sienta sola, que la gente pueda tener ansiedad y que el trabajo se haya impactado. Es verdad que os lo cuento desde una perspectiva, pues, de que afortunadamente el negocio va bien. Luego contaré un poco más sobre esto. Pero sí que es cierto que nada te prepara para el COVID y para una situación así, para trabajar en remoto así. Y, pues, pocas lecciones podemos dar más allá que contar, pues, lo que nos ha funcionado hasta ahora y que, bueno, pues, que nos ha llevado a enfrentarnos a ello de una manera, pues, un poco más, un poquito más ágil. Y así es como lo vemos nosotros y así es como nos hemos enfrentado a esta situación, poniendo a las personas por delante e intentar ser más eficientes en lo que tiene que ver después con las operaciones o quizás con los sistemas de trabajo. Pero antes de pasar ya al bloque más profundo, que es el de cómo llevamos todo esto al día a día, cómo trabajamos en producto, cómo nos reunimos, qué es lo que enfatizamos, pues, me gustaría preguntaros a vosotros, ¿no? ¿Qué es lo que, qué es lo que, no qué nivel de remoto, sino qué experiencia habéis tenido en este sentido? Y el otro día, Matt Muhlenberg, que no sé si le conocéis, que es el CEO de Automatic. Automatic es la empresa dueña de WordPress.com y, bueno, pues, desarrollan el software de open source de WordPress. De hecho, acaban de anunciar que han invertido en una empresa aquí también en España. Bueno, pues, decía que hay cinco niveles de autonomía. Entre estos niveles, pues, no sé en cuál os situaríais ahora mismo, pero lo cierto es que el primero que él establecía es el que hay una serie de trabajos que no se pueden hacer a menos que estés, pues, físicamente allí. Yo creo que esto no va de hay que hacerse remoto ni de hacer las cosas blanco o negro, sino que hay que entender que tiene cosas positivas y que podemos aprender de ellas. Entonces, el nivel cero es el que directamente el trabajo no se puede hacer a no ser que estés físicamente allí. Hay un siguiente nivel que es que, bueno, se acepta que se puede trabajar en remoto, pero tampoco hay un esfuerzo por hacerlo. Hay un nivel 2, según Muhlenberg, en el que se ha aceptado que el trabajo va a suceder en casa por un tiempo, pero recreamos lo que se hacía en una oficina en un entorno remoto. Y aquí os pongo el ejemplo que yo estaba en un proyecto anterior fichando a las 9 y 1 y sin poder levantarme la silla hasta las 6 o hasta las 5, no recuerdo cuál era el horario. Un siguiente modelo en el que te empiezas a beneficiar de lo que puede ser trabajar en remoto como primera opción y equipos que empiezan a conectar durante el año. Yo creo que eso fue nuestro inicio. Un siguiente modelo en el que las cosas empiezan a trabajar de manera síncrona. Y luego un último que dice Nirvana. Bueno, tampoco esto es una religión ni este tío es un gurú. Pero, bueno, me parece interesante que cada uno de nosotros nos planteemos, yo creo que la mayoría de las empresas a día de hoy están en el punto 2. Pero, ¿dónde estábamos antes o dónde estaremos cuando todo esto termine? Pues, si nos lo podéis poner en el chat explicando también, pues, brevemente por qué. Pues, hacemos una pequeña pausa de 10 segundos para ver dónde estáis y, sobre todo, para las preguntas que tengamos luego, pues, poder verlas y poder entender muy bien, pues, en qué punto estáis. Si me preguntáis a mí dónde creo que estamos nosotros ahora mismo, yo creo que estaríamos en el punto número 4. ¿Por qué? Porque creo que las maneras están empezando a funcionar de manera síncrona. Pero es cierto, y aquí me desnudo ante vosotros, que no funcionamos mejor que una empresa que trabaja cara a cara en algunas cuestiones, ¿no? En algunas cuestiones, incluso del producto que ahora explicaré. Así que, nada, espero vuestras respuestas y movemos el tema. ¿Vale? Bueno, si no, de todas maneras, nos las vais poniendo. Cualquier pregunta que se os ocurra durante la charla, nos las vais poniendo en el chat. Y lo que van a hacer Josu y Javi es recogerlas y las vamos a ver al final, que yo creo que es donde vamos a sacar también, pues, muchísima chicha de todo esto. Vale. ¿Qué es lo que tuvimos que hacer? Nosotros, con el paso de los años, a lo que nos hemos enfrentado es a definir nuestra propia metodología de trabajo, que lo llamamos MOS, por, básicamente, por sus siglas en inglés, el sistema operativo de Markedur. Y definimos una metodología propia porque nos dimos cuenta que intentábamos implementar, no sé si os ha pasado a vosotros, pero que intentas implementar, pues, un Scrum. E intentas implementarlo, pues, de una manera canónica y no responde a una necesidad que tienes con un cliente o a una manera que tienes de trabajar con el equipo. Entonces, nosotros vimos que necesitábamos como ir puliendo cada una de las cosas que iban entrando a nuestra manera de trabajar y darle un, por lo menos, envolverlo en una entidad, ponerle un nombre, casi darle un branding, que fuera una metodología nuestra, que fuera definida, que estuviera compartida, que estuviera documentada. Y, como decía antes, es un producto en sí mismo. Es algo que mejoramos con el tiempo y que nos sirve, pues, para ser mejores poco a poco con nuestros fallos, pero cada día, pues, intentad mejorarlo. Algunas referencias que yo creo que os pueden servir y de donde bebe es de Semco, de la empresa tradicional industrial brasileña, de Ricardo Sembler, que tiene un libro que se llama Maverick, lo tengo por aquí, que no es muy conocido, pero de verdad que ha envejecido muy bien con el paso del tiempo. También el sistema operativo de EO, que es la Entrepreneurs Organization, eso para la parte táctica nos ha ayudado mucho. Basecamp, muy conocidos, me imagino que les tenéis en alta estima o no. Nos sirvieron mucho los primeros libros, ¿no? En los primeros años, remote, free work, para enfrentarnos al remoto. Pero es que luego, además, trabajamos en remoto, somos una empresa con una propia cultura, con un propio equipo y, bueno, esto que dice Jason Fried de Basecamp está muy relacionado, ¿no? La cultura o la compañía tiene que ser el mejor producto, debería ser el mejor producto porque es el habilitador del resto de cosas que vamos a hacer. Nosotros podemos tener una solución de SEO en la que trabajar, pero si no hay una cultura por encima o más elevada que nos ayuda a hacer esas cosas bien, pues, es muy difícil que la llevemos adelante. ¿Y cómo funciona este MOS? Bueno, pues, algunas cuestiones que creo que son importantes destacar. Lo primero, los eventos. Los eventos, vamos a llamarlo a las veces que conectamos de manera no asíncrona durante el año. Y estas son principalmente o únicamente dos. Son cuatro reuniones al año de todo el equipo presenciales. Normalmente son dos en Madrid y dos en retiros. Nos vamos moviendo por la península, Cádiz, Galicia, en un sitio en el que poder, pues, salir un poco del día a día. Y lo que hacemos es una reunión, una revisión trimestral y una planificación trimestral. Y luego nos dedicamos a pasarlo bien juntos. Un equipo que no se ve nunca, que trabaja en asíncrono y que no se reúne, pues, al final necesita estos espacios en los que, pues, tocarse, abrazarse, reírse, tomarse unas cervezas. Y para nosotros es uno de los principales eventos. Pero aparte de eso, simplemente tenemos una reunión de líderes. Lo llamamos de líderes, que suena rimbombante, pero al final son los encargados de cada equipo, producto, ingeniería y negocio. Una reunión en remoto de 90 minutos cada 2 semanas. Y ya está. Nada más. O sea, obviamente hay más reunión, hay alguna reunión más que surge o alguna urgencia, etcétera. Pero a nivel de empresa, esto es uno de los grandes cambios que yo he tenido con proyectos anteriores. No hay ningún evento, no hay ninguna calendarización de más cosas que estas 4 y esta reunión de líderes cada 2 semanas. Entonces, si esto es lo que ocurre a nivel más macro con el resto de equipos, ¿qué es lo que pasa con producto? Que es quizás donde está la mayor chicha y cómo lo bajamos al día a día. Bueno, pues, a pesar de que nosotros entendamos producto y aquí veis los 2 niveles, está el equipo de producto entendiendo pues producto, diseño, copies, SEO, etcétera, y ingeniería, front-end, back-end, etcétera. Lo hemos implementado en un equipo conjunto y lo que hacemos es lo mismo. Hacemos 4 reuniones anuales. Estas sí que son en remoto, estas son previas a la reunión presencial y hacemos lo mismo. Revisión y planificación trimestral. Y aquí empiezo ya a meterme un poco más en la chicha y en lo novedoso en lo que hacemos. Definimos 3 cosas principalmente. Una cosa que llamamos rocks, entenderlas como rocas o apuestas. Una cosa que llamamos issues, que son los problemas. Y unas guías para el modelo de shape-up. Voy a ir por cada una de ellas tranquilamente ahora. Hay una reunión además que se llama betting table, que es lo que en una decisión de qué metemos en el roadmap o qué vamos a hacer en cada día es la que definimos. Y ahora mismo lo que tenemos es una sesión de trabajo diaria en remoto para trabajar una actualización de la visión. Entonces, nada. Simplemente quiero, por lo menos con esta diapositiva, pues, enseñaros que directamente las reuniones que tenemos en el equipo de producto, pues, son bastante escuetas a lo largo del año. Es verdad que ahora tenemos una sesión de trabajo diaria, pero yo creo que va a durar 2 meses y a partir de ahí la dejaremos. Y el resto de cosas se gestionan de manera asíncrona. ¿Y cómo se gestionan de manera asíncrona? Bueno, pues, hay 2 niveles. Rocks e issues lo vemos en el plano estratégico y guías para shape-up en el plano más táctico. Entonces, rocks. ¿Qué entendemos por rocks? Vale, pues, rocks son los proyectos core que queremos definir, completar o implementar en una ventana de tiempo que es trimestral. Una persona no puede asumir más de 3 o 7. Tienen un entregable muy definido. Hacemos una monitorización semanal. Y, importante, es la base de nuestra evolución estratégica continua. Esto no son funcionalidades. Esto no son bugs. Esto no son implementaciones en el producto. Esto son cosas que el equipo de producto a nivel de product marketing, a nivel de pricing, a nivel de line-up, pues, necesita establecer fuera de lo que es implementación en desarrollo. Y aquí tenéis un ejemplo. Una que me toca a mí, como veis ahí, propietario, pues, es definir la configuración de la suite de productos para WordPress de, pues, de Market Duo. Entonces, lo que está claro es que cuando digo que es la base, nuestra evolución, es que cada ventana de 3 meses, cada persona del equipo hace de 3 a 7 cuestiones que nosotros vemos claves que no tenemos y que nos ayudan a mejorar. Si esto no lo teníamos antes y teníamos una configuración errática, este proyecto, que es mi responsabilidad, pues, nos ayuda a solucionarlo. ¿Y de dónde vienen estos proyectos o estas rocks? De los problemas que tenemos, de las issues que también identificamos. Las issues las identificamos en esas reuniones de revisión, pero surgen en el día a día. Surgen en una reunión one on one, surgen en una retro, surgen en cualquier cosa que las vamos apuntando y a partir de de ahí trabajamos sobre ellas. Entonces, son los problemas que hay que identificar e idealmente solucionar en esas ventanas de tiempo. Entonces, suelen crear ese tipo de proyectos, ese tipo de rocks que son las que las mejoran. Y estas son, al contrario que las anteriores, la base de mejora metodológica y como equipo. Entonces, veis aquí, pues, algunos ejemplos, ¿no? Por esto, si entráis ahora en mi notion, esto es una lista de nuestros problemas ahora mismo. Uno de nuestros problemas es que como nos apoyamos en empresas de hosting para revender nuestro producto, pues, a veces tenemos una gran dependencia y limitación a la hora de hacer cambios en producto. Joder, queremos meter esta nueva feature y tal, pero nos viene el partner y nos dice, ojo, cuidado, que me vais a despertar a estos que están dormidos y no los quiero despertar. Pues, para nosotros como equipo de productos, eso es un problema. Y esto, pues, puede originar un proyecto para ver cómo lo podemos solucionar. Pues, una manera de avisar mejor a los usuarios o a los clientes. Y en el caso, pues, por ejemplo, de las otras que veis, por ejemplo, el Erratic Pricing and Lineup Configuration, tener una distribución de precios que es errática y una configuración de productos que no nos estamos sacando lo mejor de nosotros, lo que lleva es a crear un proyecto en el que, pues, en ese caso fui yo, el que tiene que diseñar una nueva estrategia. Y esto es fuera de implementación. Y ahora, pasado esto, es que la parte estratégica a veces, cuando entramos en cuestiones de metodología de producto, de product management, se trata menos, product marketing, etcétera, y se entra mucho más en implementación. Y nosotros la parte de implementación, que es la parte más táctica, es la que sacamos del modelo de ShapeUp. Siento estar en virtual, si estuviéramos cara a cara, me encantaría preguntaros quiénes conocéis. ShapeUp es la metodología de desarrollo de Basecamp, que es la empresa de la que estábamos hablando antes. Ryan Singer es, pues, su director de estrategia. Y os voy a explicar por qué hemos utilizado esta. Hemos tenido muchos problemas en el pasado a la hora de desarrollar producto. Yo creo que, además, desarrollar producto es un problema eterno, el que, no sé quién lo decía el otro día en un podcast, que el que lo solucione, pues, que se puede dedicar a dar conferencias y vivir de ello. A nosotros, ShapeUp nos está ayudando a solucionar muchos de los problemas que teníamos antes. ¿Y cuáles son esos problemas? Principalmente y orientado siempre a implementación de producto. Cuando digo implementación, pues, me refiero a todo lo que va a cambiar en la herramienta, en el producto, funcionalidad, bugs, cambios, copies, cualquier cosa que tenga que ver a una implementación en el producto y que no sea estratégico. Puede ser estratégico, pero no es ese trabajo del que hablaba antes más a nivel de product marketing. Antes trabajábamos en silos, en 2 equipos diferentes, producto, por un lado, ingeniería. Entonces, lo que hacíamos era preparar, pues, los proyectos que íbamos a hacer y los bajábamos hasta el pixel en diseño, se los pasábamos a ingeniería, ingeniería empezaba a implementarlos y nosotros en producto y diseño empezamos con un nuevo proyecto. Parece fácil. La cuestión es que ingeniería no ha participado en la parte de definición. Los que seáis desarrolladores vais a estar de acuerdo conmigo con que pasan 2 días o 3 días y encuentras una casuística que no conocías, se levanta la mano, se necesita diseño o producto para que entre otra vez ahí, producto y diseño deja de trabajar en la definición que estaba haciendo y a nosotros eso nos supuso un caos completo. ¿Qué hacemos ahora? Trabajamos en silos del trabajo que estamos haciendo. Conjuntamente, el equipo de producto e ingeniería, pero unos se dedican a definir y otros a implementar. No se dedica producto y diseño a definir, ingeniería e implementar. Ahora estamos conjuntos. En ciclos de 6 semanas con 2 semanas de transición. Nosotros hemos empezado a hacer esto hace unos meses, pues, todavía, pues, os digo aquí con toda modestia que el tema de los ciclos es lo que menos me obsesiona. Pero sí que nos está dando, pues, como mucho aire y mucho oxígeno. Igual que antes demonizábamos los deadlines, ahora los abrazamos y los queremos mucho. Y para nosotros son inamovibles, innegociables. Un deadline es el momento en el que todos los proyectos que entraron en el ciclo, pues, tienen que estar publicados. No los publicamos todos juntos, sino que los vamos publicando durante las 6 semanas. Pero lo único que es negociable en un proyecto es o reducir el alcance o añadir recursos. Pero el deadline no es negociable. Y uno de los cambios más importantes, yo que antes hacía la parte más de product management en el equipo, tomaba las decisiones de qué se iba a hacer, ¿no? En cada momento o en cada Q. Ahora hay una reunión que se llama Betting Table, en la que participa liderazgo de diseño, liderazgo de estrategia de producto y liderazgo de desarrollo en la que juntos decidimos qué vamos a hacer. No solo por decidir qué vamos a hacer en adelante, sino porque en retrospectiva esa decisión es una decisión compartida, no es una decisión de una persona que en aquel caso era yo y la gente, pues, podía no compartirla o no entenderla o simplemente, pues, no haber participado de ella o por lo menos haber dado su opinión. Y esto sí que nos está cambiando bastante. Me paro aquí 2 segundos. Son muchas de las cosas en las que estamos hablando y, como digo, pues, quería centrar un poco la parte de remoto y cómo lo hacemos. Os recomiendo, si esto os interesa, que os leáis el libro, es muy fácil de consumir, es muy, está gratuito y os, seguro que os ayuda a entenderlo un poco mejor. Pero, ¿en qué se diferencian? Está sonando aquí algo. Ahí está. ¿En qué se diferencian esas 2 partes, esas 2 fases? Bueno, pues, la fase de shape, que es la fase de definición, lo que hacemos es, damos forma al trabajo antes de dárselo al equipo de implementación. Y trabajamos los problemas en el nivel correcto de abstracción. Ahora lo vamos a ver cómo lo hacemos. Es decir, no vamos al pixel. Pensamos en el problema, profundizamos, lo explicamos y damos un esbozo de solución. Entonces, esto como un criterio de aceptación, qué se hace y qué no se hace, pero sobre todo que es un proceso creativo y en el que integramos a gente, pues, de interfaz o de diseño, gente técnica y gente de negocio. Antes, esto lo hacía más principalmente el equipo de producto y se le escapaban algunas cosas que luego explotaban en la parte de implementación. Como veréis ahora, evitamos el nivel de detalle incorrecto y son bocetos. O sea, no es un aspect de diseño, que es lo que llevábamos haciendo años. Ahora son las reglas del juego. Y las reglas del juego son estas. Una profundización enorme en cuál es el problema, como veis a la izquierda, explicándolo bien, que cualquier persona que se vaya a enfrentar a él lo entienda y lo sienta y le duela. Como veis, un nivel de abstracción bastante, bastante liviano, sin cerrar la solución al pixel. Y como podéis ver, 20 comentarios a la derecha, un proceso iterativo y de discusión y de poso y de profundización en la solución que vamos a hacer antes de pasársela al equipo. Y esto no lo habíamos hecho antes. Yo me dedicaba a hacer cards de Trello que las tirábamos, que se implementaban y que podían explotar en alguno de los momentos porque no se habían pensado bien o no solucionaban bien el problema o no se habían tenido en cuenta, pues, unas maneras de solucionar lo que podían haber sido incluso mejores porque no se contaba a la gente que de verdad tenía la clave de la solución, que no siempre es producto, no siempre es desarrollo. A veces te sorprende dónde pueden venir. Y luego, la otra parte del ciclo es la fase de implementación. Y entonces, cuando un problema está definido que está cerrado, se lo pasamos a un pequeño equipo de diseño y desarrollo. Pequeño es una persona de diseño, un front-end y un back-end. Podemos denominarlo un squad. Pero, bueno, lo que hacen estas personas es que definen sus propias tareas. O sea, yo antes me dedicaba a hacer eso y ahora, pues, las personas encargadas son las que definen sus propias tareas. Y aquí enfatizamos dos conceptos que antes perdíamos. Responsabilidad y propiedad por el trabajo. Entonces, otra de las cosas también que estamos viendo y que esto es una de las claves de ShapeUp es que desarrollo no necesita esperar a diseño cuando comienza el proyecto, sino que se trabaja en paralelo. Y todas esas casuísticas que surgían a los dos días de enfrentarte al problema, que no lo ves en la capa superior, pues, surgen juntos. Esto sé que es bastante rompedor, pero a nosotros, por lo menos, en el nivel de extracción al que estamos trabajando, nos está ayudando a trabajar con más calma y con más calidad. Como os decía, yo antes, como PM o compis POs, pues, se dedicaban a preparar el trabajo, casi tickets. La gente cogía los tickets, los hacía. Y esto es un trabajo, pues, muchísimo más profundo y con muchísimo mayor poso. De nuevo, ¿cómo lo hacemos? Si os preguntáis esta herramienta, pues, estamos utilizando Basecamp. Podéis utilizar cualquiera. Pero Basecamp, la verdad es que como está preparada para hacer esto, pues, nos ayuda mucho. Un trabajo de conversación siempre súper profundo, nos pasaba antes en otras herramientas o en Jira o en Telo, que se nos perdía ese proceso. El nivel de to-dos o de lista de cosas que hacer, pues, no es ciencia nuclear, como en cualquier otra herramienta. Pero el field chart, por ejemplo, automático sobre ese to-do es una cosa que nos ayuda mucho también a monitorizar la evolución de ese progreso. Que no es una monitorización para presionar a la gente, sino es una monitorización porque, por ejemplo, una persona de soporte, pues, necesita saber cuál es el estado de un proyecto o de un bug que ha surgido que necesita solucionarse. Y, como podéis ver aquí, lo que hemos hecho es diferenciar el estado de las tareas, de las microtareas en cosas que estamos todavía definiendo o entendiendo cómo funcionan y cosas que estamos ya construyendo en la segunda fase del chart. ¿Vale? Bueno, muchas cosas. Pero, importante, claves. Claves para que todo esto funcione, ¿no? Es una metodología muy concreta en la que integramos a diferentes miembros del equipo, hacemos producto en remoto, etcétera. ¿Y cómo hacemos para que todo esto funcione? Pues, hay como cuatro claves que no están separadas, sino que están todas bebiendo una de la otra y que tienen todo el sentido por cómo nos ayudan a hacer trabajo de calidad, que al final es la última, ¿no? Nosotros llevamos mucho tiempo fomentando el modelo asíncrono y, sobre todo, evitamos la presión inmediatez en favor de la profundidad y del pozo. Y os pongo ejemplos. Cuando a mí me convocan a una reunión para revisar una urgencia y en esa reunión me exponen el problema y me exigen una respuesta rápida, lo más probable o, en muchos casos, ocurre que yo no he tenido tiempo para madurar esa información, no la he podido bajar, no he podido investigar y me estoy viendo presionado a dar una respuesta inmediata. Si, en cambio, cuidamos la comunicación y el storytelling en cada parte del proceso y si tú a mí me compartes de una manera escrita qué es lo que está ocurriendo, me das tiempo para profundizarlo y después llegamos a un entendimiento conjunto, pues, nosotros nos hemos dado cuenta que con el paso del tiempo, pues, la profundidad y la calidad de lo que estamos haciendo, aunque jugamos en favor de ese ritmo un pelín más lento, sí que lo cierto es que nos da esa capacidad de enfrentarnos mejor a los problemas. Y esto lo buscamos incluso para contratar a personas del equipo. Es fundamental. Nos comunicaremos mejor o peor, ¿vale? Pero es fundamental que la gente sea capaz de salir simplemente de su dominio técnico y sea capaz de expresarse y de entender los problemas a la hora de trabajar en nuestro equipo. ¿Qué ocurre con esto? Ocurre, y esto es fundamental, que la información, no simplemente crear y mantener documentación, sino que toda la información existe en un lugar. Si ponemos el ejemplo de nuevo de la reunión en el que tú me has pasado antes un mail para yo poder profundizar en el proceso, eso ha quedado ahí documentado. Si mi respuesta, en vez de en una reunión sentados tomando un café, te la he dado de manera escrita, eso queda ahí. Y disponer de toda esa información accesible para todos es una joya a la hora de tomar decisiones a posteriori. Pero, además, pues, nos ayuda a tener un manual, ¿no? Y a ir recogiendo las mejoras de cómo evolucionamos la metodología. Y cuando hablamos de proteger el trabajo de calidad, una de las cosas que sí que vimos al movernos de la oficina al modelo remoto es que muchas veces estadios en los que trabajamos, pues, en modelos de oficina o de open spaces, de espacios abiertos, mucha gente alrededor, es difícil concentrarse. Y, al final, aquí nosotros tenemos gente que está en equipos comerciales o vendiendo, que trabajan de otra manera, pero los que hacemos producto necesitamos concentrarnos muchas veces. Y yo antes, cuando teníamos oficina, me quedaba en casa por la mañana porque era cuando más me concentraba. Bueno, pues, eso lo intentamos fomentar. Intentamos fomentar que la gente pueda concentrarse. ¿Cómo? Pues, como os decía, todas las reuniones pasan por el filtro. Puede ser en un mail, puede ser en un documento que me puedes pasar, como planteaba, 4 reuniones al año, una de líderes. Y, principalmente, cuando surge algo, se añade a la reunión de dentro de 2 semanas. No es mañana te convoco para algo. Si hay una urgencia, sí, tampoco me voy a tirar el pisto. Pero que, de verdad, enfatizamos que haya las mínimas reuniones. Y hay un concepto que se lo copiamos a los de Basecamp, que es el de office hours. Y office hours, no sé si os acordáis, o los que fuisteis a la universidad, cómo los profesores tenían un par de horas en las que podías visitarle y hacerle preguntas. Pues, esto es lo mismo. Antes he intentado reducir la fricción de que me pudieras convocar en cualquier momento. Y, ahora, lo que hacemos es que, pues, yo, por ejemplo, tengo un par de horas al día o unos espacios a la semana en los que me puedes convocar. El resto no me puedes convocar a una reunión. ¿Por qué? Pues, porque si a lo mejor yo tengo un proyecto muy importante, que es mi responsabilidad para este trimestre, y me bloqueo las mañanas para trabajar en él de 9 a 12, si me convocas a 45 minutos de reunión entre medias, pues, me rompes, me rompes el flujo y me rompes mi capacidad de trabajo. Entonces, es un concepto este office hours que nos está funcionando bien y que, bueno, pues, que igual os puede inspirar. Y, aparte de las claves, ¿cómo llevamos esto a organización en herramientas? Yo, sinceramente, a mí esta parte me parece menos sexy, pero sí que es cierto que es una gran pregunta que se nos hace. Pero, bueno, utilizamos Slack lo más asíncrono que podemos. Slack es un poco perverso a veces en ese sentido. Novision para documentar. Basecamp para todo el proceso de implementación de producto. Trello en cursiva porque nos estamos moviendo. Lo dejaremos atrás. Google Suite principalmente para las spreadsheets, para las hojas de cálculo. Y mail. Pero mail, la verdad es que no lo usamos mucho. Yo al día tardo 5 o 10 minutos en quitarme mail. Y luego, pues, para tareas concretas, pues, diferentes herramientas, ¿no? Mail, Product Board, Sketch, pues, cada una para lo que es Product Board para Insights, por ejemplo, que es una herramienta que me gusta mucho. Sketch para diseño, Amplitude para datos, Metabase, pues, para tener una réplica de base de datos accesible para todo el equipo. Pero, bueno, cualquier pregunta que tengáis sobre esto, de todas maneras, si me queréis hacer después o fuera del webinar, encantado de responder. ¿Es todo o lo que reduce? Es todo. No solo todo lo que reduce, ¿verdad? Que ya me trabo. Obviamente no. Obviamente no. Aquí hay que encontrar el equilibrio entre qué es lo positivo que os puede aportar valor y qué no. Y hay unas grandes, grandísimas desventajas y que si las identificamos o las hemos identificado a lo largo del tiempo, pues, estamos más preparados para tomar la decisión de si movernos ligeramente o movernos completamente hacia ello o no. ¿Cuáles son? Bueno, yo las agrupo en dos partes, en personales y más a nivel de trabajo. Las personales. Esto es complicado. Si la gente trabaja súper concentrada, no la molestas para tener reuniones, tiene el concepto de office hours, pues, o sea, al final se produce un concepto de aislamiento y de soledad. Y esta imagen me va a servir para ilustrar casi todas. Pero uno se siente solo. Y eso está pasando y nos ha pasado. Y echamos de menos esas cañas después de currar o llegar a alguien y contarle algo mientras te estás tomando un café. Y eso, pues, no lo tenemos. Y hay que encontrar rituales para encontrarlo porque es difícil y es duro y eso afecta a la salud mental del equipo y estamos capeándolo. Además, es difícil el equilibrio entre la vida personal y el trabajo. No creemos en que el remoto sea trabajar desde casa, pero hay mucha gente que trabaja desde casa. Hay gente que comparte piso y tiene su mesa de trabajo donde descansa. Hostia, pues, ese equilibrio entre romper cuál es tu lugar de trabajo, cuál es tu personal, cuál es tu espacio personal. Si te vas a un lugar de vacaciones o segunda residencia y te vas el miércoles y trabajas hasta el domingo. O sea, ese equilibrio nos está costando también separarlo. Pero, bueno, es algo a tener en cuenta y, sobre todo, en lo que estamos trabajando fuerte en recuperar. No os voy a mentir tampoco en que las sesiones virtuales de trabajo, en un concepto, por ejemplo, los que estéis más familiarizados con el discovery, pues, no es lo mismo. No es lo mismo como podéis ver en la foto estar 3 personas en una pizarra apuntando cosas y que surja un brainstorming. Yo creo que lo hacemos bien y lo capeamos, pero no os voy a decir que es lo mismo porque, por lo menos, hasta ahora no lo es. Y por eso no estoy en ese punto de nirvana, para nada. Estamos también trabajándolo. Y, a veces, se pierde la magia de esas conversaciones fortuitas, ¿no? Yo no recuerdo en esa foto qué hora era, pero a mí me pasaba, pues, convences en este caso que estábamos en la oficina, pues, se hacían las 1.000. Alguien se le ocurría algo. Te abrías una bebida y, de repente, algunas de las ideas que hemos tenido, que tampoco es que hayan cambiado el mundo, pero sí que han significado cosas, surgían ahí. Eso en remoto es difícil que pase. Te escribo a Slack, pero el otro está desconectado para concentrarse. No es fácil encontrar la manera de encajar esa magia que surge al trabajar a la gente cara a cara. Y, bueno, pues, las comparto porque no quiero ponerme aquí en el lugar de que todo es perfecto y todo es maravilloso y no lo es. Yo creo que la pregunta va en dos planos. En el primero, en el de merece la pena o no. Ahora os cuento lo que opino para nosotros. Y, sobre todo, que, como decía, no es blanco o negro. ¿Qué cosas os pueden aportar y qué cosas se pueden añadir a una metodología que sea, pues, ahora mismo nivel 0, que no sea remota o que esté en nivel 1, a pesar de que haya cosas? A mí me han sorprendido, por ejemplo, mucho mis padres. Mis padres que son funcionarios estos días están alucinando con cómo pueden hacer muchas cosas de las que pensaban que nunca podrían hacer desde casa, pues, a nivel de hardware o a nivel de procesos desde casa. Y, bueno, pues, yo creo que hay esperanza. Quiero decir que hay opciones para todos. Entonces, ¿merece la pena? Pues, vamos a intentar responderos a esa pregunta. Jeff Morris Jr., que ha montado ahora un fondo de capital para investigar en proyectos de producto, que era el jefe de revenue de producto en Tinder. Es un tío bastante bueno. Seguirle si no le conocéis. Planteaba eso y yo estoy muy de acuerdo que esta situación va a ser un cambio de paradigma. Va a ser un cambio de paradigma porque muchos de nosotros o muchos de vosotros o muchos equipos se van a dar cuenta de los beneficios del remoto. No solo los beneficios, sino que podemos trabajar en remoto. O partes de nuestro proceso se pueden hacer en remoto. Y tienen muchos beneficios para diseñar el estilo de vida. Entonces, va a ser algo que los equipos van a empezar a exigir. Va a ser algo que los empleados o las personas de los miembros del equipo van a empezar a exigir. Y las compañías yo creo que van a tener que acomodarse o enfrentarse a poder solucionar esta demanda. Entonces, ¿merece la pena? Pues, lo que sí que es cierto es que hay un montón de cosas que sí. Y empezarse a preparar para ello es, pues, lo inteligente. Se haga lo que se haga después de esta crisis. Nuestro caso, y esto lo recupero de Twist porque nos abrió bastante la mente cuando lo vimos. Nuestro caso nos puedo comparar si merece la pena pasar de 100% en oficina a 100% remoto porque no lo tuvimos. Pero sí que tuvimos un remote friendly que llaman ellos un remote first, un remote friendly a un remote first. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido con ese cambio? ¿Y por qué creemos que merece la pena? Lo que os decía, las reuniones se han minimizado hasta, pues, no casi desaparecer, pero hasta ser algo residual, fomentando, pues, el trabajo de calidad y fomentando que cada uno se centre en lo que quiera hacer. Esto es importantísimo también. Las personas y la información están accesibles para todo el mundo por igual. Antes pasaban cosas o había conversaciones en la oficina o pasa ahora y hay alguien que no se ha enterado porque no estuvo en esa conversación. Para nosotros en Marketwood todo está disponible y todo el mundo es consciente de todo. Es un modelo también de transparencia, pero eso en un entorno de oficina no ocurre. Hay decisiones que se toman a veces con prominencia en los que están en la parte física y ahora a nosotros no nos pasa eso. Las decisiones clave pasan en ese level 10 que decíamos, en esa reunión de líderes, en esas reuniones, cuatro reuniones al año o en esas sesiones que hacemos por separado. Y antes muchas decisiones de las más importantes se tomaban con lo que estaban en la oficina y el resto, pues, eran como miembros del equipo de segunda división. Y suena muy duro, pero es que era así. Y ahora, pues, no lo somos o lo somos bastante menos. Yo, por ejemplo, me podía beneficiar de estar en la oficina con el cofundador y eso, pues, eso es dañino para el resto. Porque porque yo estar en la oficina tengo mejor relación y eso me puede impactar a una mejor promoción, a una negociación de sueldo. Y ahora no. Ahora lo que ocurre es que la empresa, pues, no es que se horizontalice, pero sí que es cierto que todos estamos en un nivel, pues, más cercano. Y ya voy terminando. Entonces, he venido con un discurso también de humildad. Tampoco quiero caer en la falta de modestia. Lo que me pregunto, me he preguntado al preparar esto, ¿metece la pena? Pues, para nosotros sí, por esto. Pero también porque nos están yendo las cosas bien. Este es la cuenta de resultados en nuestros últimos ocho años. Y lo cierto es que los primeros fueron sangre, sudor y lágrimas. No, tampoco voy a mentir. Pero sí que es verdad que nuestra apuesta por la cultura, por nuestra apuesta por el remoto, nuestra apuesta por ser una empresa, pues, rentable con un modelo de negocio que es basado en un margen operativo, pues, bastante sano, nos ha llevado a día de hoy. 2020 parece que tiene una tendencia similar, como podéis ver aquí, pues, ingresos y beneficios. Y el porcentaje que representan los beneficios dentro de los ingresos, pues, nos lleva a ser libres, ¿no? Ser libres ha sido siempre nuestro primer objetivo. ¿Por qué? Pues, porque si somos libres podemos hacer el producto que queramos, pero sobre todo hacer producto como queramos y sin las restricciones que podemos tener si tenemos una deuda o una restricción que venga de otro lado que no seamos nosotros. Así que nuestro método es ese, un modelo de negocio que afortunadamente funciona muy bien, una metodología que nos lleva a trabajar eficientes, una cultura que nos eleva como equipo a buscar un propósito, hacer algo más allá que un simple producto deseo sin denostarlo. Y a cuatro, a disfrutar del proceso. Esto va a ser muy largo. Han sido ocho años. Queremos estar muchos años más juntos y queremos pasarlo bien. Cada vez lo pasamos mejor. Cada vez hay menos sangre, sudor y lágrimas. Y, bueno, yo creo que en esas estamos. Creo que lo estamos pasando bien. Estamos orgullosos de lo que hacemos. Tenemos muy poca o nula rotación en el equipo. No somos una familia, pero sabemos que tenemos algo especial. Y, bueno, pues, queremos estar muchos años juntos. Y la cultura de producto, la cultura de la empresa es lo que nos está ayudando a ello. Y espero que algunas de las cosas que os haya contado hoy, pues, os ayuden, pues, no sé si a inspiraros o a plantearos las cosas de una manera, pues, nueva o diferente. Y hasta aquí. Muchas gracias a todos. Os dejo de nuevo aquí mi mail y mi enlace. Si necesitáis algo, que abordemos algo ahora en las preguntas o incluso en otro momento, encantadísimo de poder ayudar. Y lo que sí que voy a hacer es dejar de compartir. Entiendo, ¿no? Yo su, a ver, inception. Ahora. Sí. ¿Qué tal, David? Muy bien, muy bien. Muy bien. A ver, Inal. Qué chapos he metido. No, muy bien, muy bien. Y muchísimas gracias, David. Y ahora hemos ido diciendo un poco en el chat que nos vayáis dejando preguntas. Y, de hecho, ha habido preguntas muy interesantes. Por aquí tenemos un recopilatorio. Esperemos que no se nos haya olvidado de ninguna. Que te vamos a ir pasando, David, un poco para que te hemos ordenado un poco por aquí. Entonces, si os parece a todos bien, vamos a ir. O David va a ir cogiendo alguna de las preguntas que nos dé tiempo. Y, si no, pues, os escribimos después o demás, ¿vale? Si queda alguna por responder, en todo caso, siempre vais a contacto de David para poder escribirla directamente. Por supuesto. ¿Vale? Entonces, pero, bueno, si te parece, David, podremos ir respondiendo a alguna de ellas que te han ido haciendo a lo largo de la charla. Venga, vamos. ¿La leo yo la que es leer tú o cómo? Sí, sí, no, no, dale tú, David. Venga. Pues, a ver, Andrea pregunta si en la parte de shape incluimos al usuario o cliente en algún momento y en qué momento interactuamos con ellos. Bueno, pues, lo que hacemos en la parte de shape es que lo incluimos en ese punto de explicar muchísimo el problema, ¿no? Normalmente los proyectos, lo llamamos pitches que incluimos para hacer, implica explicar por dónde viene el problema y ese problema normalmente lo que hace es que tengamos que profundizar mucho en cuáles son los datos, cuáles son los datos no simplemente cuantitativos, pero cualitativos. De hecho, os podría poner ejemplos de algunos de los problemas que hemos identificado, pues, a lo mejor que tienen 10, 15 citas de usuarios explicando por qué ese problema les está afectando. Entonces, en la fase de shape incluimos siempre al cliente. ¿Y en qué momento interactuamos con ellos? Pues, interactuamos a través del producto. Podríamos hacerlo mejor, pero lo que sí que es verdad que a pesar de que vendamos a través de clientes de hosting, tenemos el producto, venta directa desde nuestra web y eso nos da completo acceso a los usuarios. Entonces, pues, les llamamos, les hacemos preguntas directamente en el formulario y intentamos recoger las datos de una manera, pues, cualitativa porque nos ayuda a encontrar patrones y tomar decisiones en ese sentido. Vale. Parecido en la parte de shape incluís al usuario y al cliente en algún momento. ¿En qué momento interactuáis con ellos? Vale. ¿Qué nivel de madurez tiene el equipo de Bill respecto al conocimiento del producto? Esteve. Si nos referimos al producto como la plataforma que hace posible la interfaz, pues, la verdad es que un nivel de madurez bastante sólido, bastante sólido porque es el equipo que lo ha construido. Donde hemos visto que es un issue y, de hecho, está identificado, es que estamos siendo muy autocríticos con lo que nosotros llamamos el end product o la interfaz, que es el valor que le estábamos dando al usuario final. Y ahí es donde yo creo que el equipo de Bill es donde tenemos que mejorar en ese nivel de conocimiento. Quizás no del producto, pero sí quizás más del usuario. Integrar más en ese proceso al equipo de Bill. ¿Ese mismo método lo usas cuando el stakeholder es cliente? Bueno, el de ShapeUp, pues, lo cierto es que vamos a diferenciar dos cosas. Nosotros tenemos los clientes, que son las empresas de hosting. Imaginaros un GoDaddy, cliente gigantesco, modelo enterprise, y su usuario, que es el que le dan nuestro producto. Que no es nuestro cliente, es un usuario, tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, ShapeUp principalmente tiene que ver con lo que hacemos para el usuario final. Y para lo que utilizamos del cliente, el stakeholder es cliente, entiendo que la pregunta va por ahí, lo que hacemos son los problemas que tenemos con ellos y las ROCs, que son las que hacemos. Un caso muy concreto, es un proyecto que queremos escanear de manera masiva por la base de datos de nuestros clientes, eso no ha llevado a un proyecto con un problema en ShapeUp, lo ha llevado a una ROC, que estoy trabajando yo en ella, y que sacar adelante. Si eso lleva a una implementación porque el cliente la aprueba, lo llevaremos a ShapeUp. Vale, investigación y test, también. Haremos dos preguntas más, ¿vale? Responderemos a dos preguntas más, ¿vale? Que si no se nos va mucho el tiempo, así que... Vale. Y si no, el resto las contestamos. Vale, pues voy a seguir con las dos siguientes y me comprometo a las siguientes a responderlas por, las pongo por Twitter y las respondo todas, ¿vale? Investigación y test también en remoto. ¿Combináis? Pues mira, esta es una de las cosas que nos cuesta más. No sé si con test te refieres a test de desarrollo, Beatriz, o que nos referimos a ponerlo por delante del cliente. Yo creo que eso es una de nuestras primeras, de nuestras mayores debilidades, que nos está costando en remoto, pues, acercarnos muchas veces al cliente. Es verdad que nuestro usuario es un usuario que usa una herramienta digital. Entonces, les llamamos y lo hacemos directamente cara a cara. Suelo tener llamadas con los usuarios es como lo hacemos. Pero eso es una debilidad que estamos teniendo ahora y estamos viendo cómo solventarla. Hola, parece que hemos perdido a David. Hola a todos. Parece, perdonad, pero parece que David está teniendo problemas de conexión. Ya estábamos casi, casi acabando. David estaba ya respondiendo a las últimas preguntas. A ver si se puede volver a conectar al menos para responder a la última pregunta y que podamos cerrar el webinar. Bueno, en todo caso, si hay algunas preguntas que quedan por responder, las responderemos directamente a través de las redes sociales. David ha dicho de Twitter o lo podemos conectar o lo podemos responder directamente a través de LinkedIn. ¿Vale? Bueno, pues, parece que se nos ha caído, David, al final en el webinar. ¿Tirado? No sé qué ha pasado. David, nada, te hemos recuperado. No sé qué ha pasado. ¿Qué ha ocurrido? ¿Había tiempo? ¿Por qué me estabas metiendo? ¿Había perdido la conexión? Vale. Pero, en todo caso, David, todavía quedan personas por aquí. Si quieres, responde la que estaba respondiendo una más y ya cerramos. Vale. Me preguntaban también que cómo hacemos el proceso de onboarding en remoto. El onboarding lo entendemos pues algo bastante amplio desde la contratación hasta que se suma al equipo. Casi 6 meses, un año en total. Cosas importantes. Para la contratación pedimos, más allá que porfolio, que CV, sobre todo, más que carta de motivación, que nos expliquen de una manera muy comunicativa y narrativa cuál es el valor que pueda aportar al equipo. Y así podemos, no filtrar, pero entender quiénes pueden trabajar en un modelo así. Y, luego, pues, lo que hacemos y estamos viendo es, pues, modelos de trabajo en remoto desde la fase de contratación. Pues, con una prueba técnica que, pues, que llevamos a pagar y que luego, pues, incluso en el equipo de desarrollo planteando que se puede hacer incluso per programming antes de contratación. Y, luego, todo esto, pues, acompañando a la persona estos días. Es un reto también el onboarding en remoto. Pero, sobre todo, el hacer que esa persona se sume y entienda una cultura tan especial y tan única y que no llegue y diga, joder, me he metido en una secta. Pues, ese es el principal reto que tenemos al hacer un onboarding a una persona en remoto. Genial. Muy bien. Pues, vamos cerrando, si os parece. David, si te parece, vamos cerrando ya. Algunas preguntas se han quedado ahí en el tintero, pero las podemos contestar fuera de este webinar. En todo caso, David, muchísimas gracias por compartir. Has compartido un montón de, nos has dado un montón de tips, muchísima información. Muchísimas gracias por ser tan generoso, compartir esta forma que tenéis tan peculiar, tan interesante de trabajar en producto. Y, de nuevo, gracias por el esfuerzo para preparar todo esto para nosotros. Y, también, bueno, pues, agradecer a todas las personas que han estado con nosotros. Un montón de personas conectadas, más de 160 personas en algún momento hemos tenido conectadas en directo. Muchísimas gracias a todos. Que sepáis que desde Hero Camp seguiremos, estad atentos, porque cada semana seguiremos entrenando en temas que consideremos relevantes. De hecho, os diría, si tenéis temas que consideráis importantes para vosotros, que sean útiles en torno al mundo del product management, por favor, decidnoslo a través de redes sociales o como queráis, porque vamos a intentar ser muy útiles en toda esta etapa y seguir entrenando en remoto. Nosotros no paramos. David, de nuevo, muchísimas gracias. Y, nada. A vosotros y a todos por el interés. Justo. Pues, nos vemos pronto, David. Y nos vemos pronto. Gracias a todos, chicos. Hasta luego. Un abrazo. Chao. Chao, chao.